Hola, buenas noches. Hoy, 23 de junio, está cumpliendo años una de mis hijas, la mayor, Milda del Valle Rama. Y con mucho cariño le vamos a dedicar esta canción. Hoy, aún es joven señora. Sí, está hecho una viva toda vida. Señora, no se piensa de mirar. Señora, que no es tarde para amar. Señora, puede dar como su amor. Señora, señora, señora. Señora, como un fruto con cera primavera, la belleza si es madura es más bella. Señora, señora. Señora, con el paso de los daños es más bella. Como el aire fresco de la primavera. Señora. Señora, con el paso de los daños es más bella. Señora, en su piel renace amor. Señora, señora, señora. Señora, con el paso de los daños es más bella. Señora, señora. Señora, como un fruto con cera primavera, Señora, la belleza si es madura es más bella. Señora, señora. Señora, con el paso de los daños es más bella. Como el aire fresco de la primavera. Señora. 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 En su piel renace amor. Con el paso de los daños es más bella. como el aire fresco en la primavera, señora, señora.